Hola, este es un pequeño tutorial para aprender a emitir conciertos online en directo a través de Zoom o a través de nuestra plataforma favorita. Básicamente, vamos a necesitar tres cosas. Primero, el programa para emitir. Usaremos OBS Project. Segundo, la plataforma de emisión, que en este caso vamos a utilizar YouTube. Y tercero, el programa con el que hacemos nuestras videoconferencias. Usaremos Zoom, pero este tutorial también sirve tanto como para Skype, como Google Meet, como cualquier otra plataforma de videoconferencias. Bueno, vamos a ello. Lo primero es descargar el programa OBS Project. Lo podéis buscar en Google o ir directamente a obsproject.com. Es un programa de software libre y, por tanto, gratuito. Lo podéis descargar tanto para Windows como para Mac como para Linux. Yo lo descargaré para Mac, que es mi sistema operativo. Se descarga como cualquier otro programa y se instala de la misma manera. Una vez descargado, nos encontramos con esta pantalla. Y os voy a ir explicando poco a poco lo que tenemos que poner en cada uno de los apartados. El primero que tenemos que ver es escenas. En estas escenas pondremos las pantallas que van a ir apareciendo en nuestro directo. Lo primero que vamos a hacer es hacer una escena de portada, nuestra portada para el directo. Así que ya tenemos una escena creada. Le damos aquí a más, que aquí es donde van a estar las fuentes. Aquí podemos poner fotografías, podemos poner vídeos, podemos poner música, un montón de cosas. Y cada escena tendrá diferentes fuentes. Vamos a poner una fotografía. Le damos aquí a más y vamos a buscar una imagen. Aquí tenemos esta imagen. Le vamos a llamar portada. Y os aconsejo, le damos aquí a examinar. Aquí tengo ya las imágenes preparadas. Aquí tenéis la portada. Por ejemplo, vamos a poner esta. Podéis descargaros imágenes en pixbay.com. Os dejaré en las notas del vídeo a algunos sitios donde podéis descargaros imágenes para tener en vuestros directos. Bueno, tenemos aquí esta imagen, así que la descargamos. Como veis, la imagen es más grande que nuestra pantalla de emisión. Sale por los bordes. Pues simplemente podremos coger desde aquí y reducirla para que nos quepa nuestra pantalla de emisión. Así, perfecto, para que ocupe toda nuestra pantalla. Aquí lo que os aconsejo es que pongáis el logo de vuestra escuela o algún título que os apetezca para el concierto. Bueno, pues ya tenemos la primera escena con nuestra portada. Igual así quedaría un poco soso. Así que vamos a ponerle una musiquita de fondo. Le volvemos a dar a más y en este caso agregamos una fuente multimedia. En esta fuente multimedia voy a ponerle, voy a llamarle música de fondo. Lo mismo, le damos a examinar y aquí tengo la música de fondo para YouTube en este caso. Le damos aquí a la musiquita y a aceptar. ¿Vale? Fijaros que esto aparece aquí delante, pero en el orden en que pongamos las fuentes, pues no nos aparecerá. Así que vamos a poner la portada encima de la música y así no nos aparece nada. La música está de fondo. ¿Vale? Fijaos que aquí me ha aparecido. Ya vamos entendiendo estas tres partes cómo funciona. Aquí está la escena y la escena, esta escena tiene dos fuentes. Pues aquí vamos también a cambiar el nombre y le vamos a llamar portada del vídeo. Vale, ahí lo tenemos. Fijaos que esta portada tiene la foto de fondo de portada y la música en sí. Y aquí nos ha aparecido la música. Esto es lo que se estaría emitiendo a internet. Para que la música no se nos acabe, lo que podemos hacer es, haciendo doble clic, hacer que la música se reproduzca en bucle. Le damos aquí a bucle, aceptar y así la música estaría todo el rato sonando. ¿Vale? Fijaros que nosotros no escuchamos la música, pero esta es el mezclador de audio que se está emitiendo. Si quisiéramos escucharla, le damos aquí y le damos a propiedades de audio avanzadas. Así que fijaros que aquí está la monitorización desactivada. Podríamos monitorizarla y enviarla a la salida. Fijaos, aquí ya se escucharía la música que estamos emitiendo. Pero en este caso no quiero que se escuche. Vale, ya tenemos nuestra portada del vídeo con su música y su imagen de fondo. Ahora vamos a añadir el concierto en sí. Así que vamos a añadir otra escena, que vamos a poner aquí, por ejemplo, escenario. Fijaos que nos ha aparecido otra escena y se nos vacían las fuentes, ya que en la portada del vídeo tenemos la portada y la música y en escenario no tenemos nada. Pues ¿qué vamos a añadir ahora? Vamos a añadir una captura de pantalla. Pero claro, ahora ya necesitamos nuestro programa de emisión. En este caso vamos a utilizar Zoom y aquí lo tenemos. Muy bien, aquí tenemos, aquí que estoy yo, el profesor, y bueno, en este caso tendríamos a dos alumnos, ¿vale? A Gustavo y a Doraemon. Entonces, hacemos un poquito más pequeña la ventana para que nos acople y ya tenemos nuestra plataforma de emisión y también nuestro nuestro programa donde estarán nuestros alumnos. Así que seguimos. Tenemos el escenario y aquí vamos a capturar la imagen de nuestros alumnos para poder emitirla en internet. Así que le doy aquí a más y vamos a elegir captura de ventana. Si le diéramos a captura de pantalla, capturaríamos toda la pantalla de nuestro ordenador, pero en este caso sólo quiero capturar el apartado de Zoom. Así que le damos a captura de ventana, le pongo aquí vídeo zoom, le podéis poner el título que queráis, vídeo zoom. Y aquí elegimos la ventana que vamos a capturar. Tenemos un montón de aplicaciones, bueno, las que tengáis abiertas en ese momento, pero ves, yo me voy aquí a reunión de Zoom. Bueno, no sé si es de... Sí, reunión de Zoom o la que os aparezca a vosotros de Skype o Google Meet. Y fijaos que ya aparece aquí la ventana que tengo aquí a mi derecha. Así que le doy a aceptar y perfecto. Pero no sucede como antes con la portada, que es muy grande. Así que la voy a hacer más pequeña. Bueno, depende de la resolución que tengáis vosotros, os puede aparecer grande, pequeño o de diferente manera. La cuestión es acoplarlo para que os quepa en vuestra pantalla de emisión. Tened claro que esta será la pantalla que se imita a internet, que se imita en directo. Pero claro, yo no quiero el concierto así. Yo no quiero que nos veamos todos a la vez. Quiero que... Bueno, lo podríais emitir ya, sí. Podríais emitir ya el concierto en directo de esta manera. ¿Vale? Lo que podemos hacer es, pues para que no aparezcan estos controles de Zoom y para que no aparezca además, apretando la tecla Alt o la tecla Option en Mac, ¿vale? Pues podemos reducir esta ventana. Así la hacemos más pequeña y si apretamos la tecla nos comemos la ventana, la cortamos. Fijaos cómo la estoy cortando por debajo. Así que la corto por aquí y también la puedo cortar por arriba. Eso es. Así solamente dejaría la ventana de los vídeos de los alumnos. ¿Vale? La puedo volver a hacer un poquito más grande y ya pues parece un poquito más profesional. No aparecen las opciones de nuestro programa. También, bueno, podemos poner en caso de Zoom, pues la vista del hablante. Así el intérprete que estaría tocando se puede ver en ese momento. Lo mismo, si no queremos que nos veamos los demás, pues podemos cerrar desde arriba. Podemos cerrar. Y así solamente podemos acoplar simplemente la pantalla para que se vea a nuestro alumno. Así lo tenemos aquí centrado. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí a Gustavo. Entonces, os aconsejo poner el modo estudio a la hora de emitir en Internet. Fijaos. Modo estudio. Esto sería la pantalla que se está emitiendo. Y esta sería la pantalla previa. En este caso tenemos dos. Fijaos. ¿Vale? Aquí tengo la portada del vídeo y aquí tengo lo que se está emitiendo en Internet. Así que le doy a transición. Ahora tendríamos la portada del vídeo. ¿Vale? Y aquí, pues, si el niño se está preparando, lo veo, puedo hablar con él. Si algo no se ha acoplado, se puede mover en su sitio, lo acoplo y cuando quiera que el niño entre, le doy a transición y ya lo tendría aquí emitiéndose. Luego podemos... Mi consejo es que cambiéis. Transición. Cambiemos de alumno. Por ejemplo, fijemos el vídeo en Doraemon. ¿Vale? Vamos a hacer ahora a fijar el vídeo aquí en Doraemon. Ahora sería el concierto de Doraemon. Y hago la transición y ya lo tenemos emitiéndose en directo. Hay un problema. Y es que no tenemos el audio de los alumnos. ¿Vale? El audio, aunque ellos hablaran, aunque ahora está silenciado, ¿vale? Para no tener feedback. Pero aunque pudieran hablar, no lo escucharíamos. ¿Vale? Si estáis en Windows, sí que lo podéis escuchar porque tenéis el audio de escritorio aquí activo. En el audio del escritorio se escucha todo lo que está en el escritorio. Pero en Mac no. En Mac no escucharíamos a los alumnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación que se llama Source Nexus. Aquí la tenemos. Lo descargamos. Es totalmente gratuita. Es un enrutador de audio. Así que aquí lo que añadimos es captura de entrada de audio. En este caso vamos a poner audio zoom y vamos a elegir Source Nexus. ¿Vale? Que nos aparecerá aquí una vez instalado. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí el audio de zoom. Fijaros que está el audio del escritorio y el audio de zoom. Yo os aconsejo que el audio del escritorio lo eliminéis. ¿Vale? Al menos en Mac. Para que no se os cuelen ruidos y que no haya ningún ruido de cosas que os aparezcan en el ordenador. Notificaciones y demás. Aquí tenemos el audio de zoom. En nuestro caso, desde zoom, tendremos que emitir nuestro audio hacia allá. Así que le damos desde aquí y el altavoz le vamos a dar a Source Nexus. ¿Vale? Así, cuando nuestros alumnos hablen, ahora va a hablar Doraemon. Fijaos que el audio se ha movido, pero no escuchamos nada. No escuchamos nada de zoom. Así que le debemos dar aquí. Propiedades de audio avanzadas y aquí tenemos que activar la monitorización. Aquí está desactivada. La monitorización es para escuchar el audio. Solo monitorización y silenciar la salida no se escucharía en internet. Y aquí lo tenemos todo. Monitorización y salida de audio. Así que ahora, cuando Doraemon nos hable, sí que lo escucharemos aquí. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Espero que os esté gustando el tutorial. Es el primero que hacemos, así que tampoco seáis muy duro con nosotros. Jejeje. Ahora ya sí que hemos escuchado a nuestros alumnos y ya estaríamos listos para transmitir en YouTube. Un último paso, que es iniciar la transmisión. Pero, ¿debemos ir primero a YouTube? Debemos ir a YouTube y darle a crear o emitir en directo. Crear nuevo vídeo, pero en este caso, emitir en directo. Y aquí tenemos nuestra nueva emisión. Concierto final de curso. Vale, todo público. Perfecto, creamos la emisión. Y fijaos, importante, aquí tenemos la clave de emisión. Esta clave es la que tenemos que poner en nuestro programa de emisión. Es importante que nadie vea esta clave, porque si no, pueden emitir a través de vuestro canal. Así que yo copio esta clave de emisión, ¿vale? La copiamos y nos volvemos a OBS. Aquí en OBS nos vamos a preferencias y en preferencias nos vamos a emisión. ¿Vale? Elegiremos, en nuestro caso, YouTube. Hay varias opciones para elegir. Podéis también emitir en Facebook, en otras plataformas, pero este va a ser, en nuestro caso, YouTube. Así que me voy a YouTube y aquí pego nuestra clave de retransmisión. Esa es la clave que hemos obtenido desde YouTube. Le damos a aceptar y fijaos cuando... Bueno, voy a poner primero mi portada de vídeo. Acordaros que esto es la vista previa y este sería ya el programa que estamos emitiendo. Pongo la portada de mi vídeo y le doy a transición. Ya está aquí mi música de fondo sonando y también le doy a iniciar transmisión. Le doy a iniciar transmisión y fijaos que en un momentito YouTube recibirá la conexión. Fijaos, conexión excelente. Y en un momento vamos a ver aquí la pantalla de emisión de nuestro programa OBS. Suele tener unos 30 segundos de retraso YouTube desde que se emite hasta que aparece aquí. Fijaos, ya está aquí la vista previa. Eso es. ¿Vale? Ya tenemos aquí la vista previa de nuestro programa. Así que simplemente tendríamos que darle a emitir en directo y ya estaríamos en directo. Cuando yo cambie a mis alumnos, aquí tengo la transición entre los alumnos, veréis que después de unos 30 segundos aquí en la emisión en directo, pues cambiará a esta pantalla. Yo os aconsejo que aquí abandonéis un poco YouTube porque si no os liará el retraso. ¿Veis? Ya está aquí Doraemon. Entonces podemos hacer la transición. Volvemos a esta pantalla. Yo también lo que hago a veces es ponerme otra pantallita que sería la pantalla del presentador. Que soy yo en este caso. Así que añado mis fuentes y sería pues mi captura de vídeo. Disposición de captura de vídeo. Así que le doy a Webcam. Aceptar. Y en la Webcam, pues elijo mi cámara integrada. Fijaos que ahora me vais a ver a mí aquí. Eso es. ¿Vale? Y esta sería la pantalla del presentador. Esta sería la portada del vídeo, el escenario en nuestro caso y el presentador. Aquí es lo que es un poco complicado a lo mejor al principio, pero bueno, es cogerle un poquito el rollo. Aquí está la portada, así que cuando saliera el presentador, le doy a transición y ya estaría yo en directo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al concierto. Puedo presentarlo mientras voy buscando al alumno que esté preparado y le doy al alumno el escenario. Adelante. Doraemon nos va a interpretar. Tan, tan, tan. Doraemon nos interpreta. Toca la canción que quiera. Y bueno, luego podéis volver. Fijaos que aquí en YouTube aparezco yo hablando con retraso. ¿Vale? Entonces, ahora sería el cambio. Volvemos al escenario o volvemos a la portada. Y es importante, una vez vuelto a la portada, ahora puedo cambiar de intérprete. Fijo el vídeo y le digo al niño. Oye, ahora mismo vas a salir tú de fondo. Aquí lo tenemos este. Aquí está Gustavo en este caso. Y pues ya vuelvo a ponerlo otra vez en directo a Gustavo. ¿Vale? Igual es un poco lioso al principio, pero a mí me gusta hacerlo así de esta manera. Una vez terminado el concierto, os aconsejo poner la portada del concierto y darle a finalizar emisión en YouTube. ¿Vale? Y aquí también después de tener transmisión. Mi consejo es que hagáis pruebas. ¿Vale? Que hagáis pruebas para emitir en directo. Emitir en privado. Hacer algunas pruebas, comprobarlo en otro ordenador para ver qué tal os sale, para que vuestro primer concierto con alumnos pues no sea a lo mejor dramático o se os caiga o pase cualquier cosa. Bueno, espero que os haya servido el tutorial y que os anime a hacer vuestros conciertos online. Es el primer tutorial que hago, así que disculpad a lo mejor los posibles cosas que hayan quedado en el aire. Y si tenéis dudas, pues os animo a comentar aquí debajo en los comentarios del vídeo. Os animo a suscribiros al canal y a darle me gusta si os ha gustado y si no, pues darle no me gusta. No hay ningún problema. Pero bueno, cualquier comentario será bienvenido en el vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!